La pareja que estuvo en ese día presente, que dio la voz de Biasagó, vamos a invitar a la señora Irene Lechero también para que dé un testimonio vivo pues de aquel día, ¿no? De la visita de Santo Padre de Biasagó. Padre de cerca, que recibí sus bendiciones y abrazado. Yo soy una mujer con mucho amor, con mucho entusiasmo, y le pido a ella, ahora que es Santo, que siga derramando sus bendiciones para todo Villanueva.